Hola, hola, bienvenidos a mi canal, gracias por estar aquí. Hoy vamos a hacer un colorero, más sencillo, muy fácil, eso es un globo, un globo, le vamos a poner un vaso aquí, le puse un vaso en la parte de abajo, acá arriba, y ahí arriba le puse un arito que me quedo, le puse la cartapesta, lo pome completamente, y le vamos a poner, también cuando seque una capa de yeso ligera, para que no remoje tanto el papel, vamos a hacer 5 capas de cartapesta, le vamos a poner la pasta, pasta ligera de yeso, la segunda capa va a ser más gruesa, para que también perfecciones completamente bien, le vamos a poner otra tercera, pero cuando ya esté bien seco, otra tercera, una capa mantillera para que cubra la capa, con los dos dedos, lo van a meter en la capa, y le van a estar haciendo, para que se acomode más el yeso, entonces le puse las puntitas de un celo, para armarle, la parte de arriba, y cuando ya esté seco, lo van a lejar, bien 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 ligerito, no le vayan a quitar el globo, hasta que esté completamente seco, y pintado, entonces, si el globo revienta solo, pues ya es diferente, pero no se lo vayan a quitar, hasta que ya esté pintado, y ya haya endurecido más, entonces, cuando ya lo ligen completamente bien bien, le ponen una capa de pintura acrílica, blanca, para que ya después, le vayan a poner el color de color que ustedes quieran, y lo van a decorar, si gustan como yo, lo voy a decorar, miren, yo lo estoy pintando, color ocre, vamos a ponerle dos manos, de este color, ¡Gracias! choisito ¡Gracias! ¡B administré Acornánd Depart ¡Gracias! Cons Gracias. Gracias. Gracias.